Patatas a lo pobre al microondas Como ingredientes, 4 patatas, 2 pimientos verdes, 1 cebolla, aceite de oliva y sal Bien, pues en una bolsa, donde estas que venden para el microondas vamos a poner las patatas que ya las hemos cortado en trocitos redondos y finos y las vamos a echar ahí todo Ahora vamos a añadir los pimientos verdes Están cortados en tiras y después partidos por la mitad La cebolla Ya tenemos todo el ingrediente metido dentro de la bolsa Esto es una receta muy sencilla que para cualquier cena es súper rápido de hacer Bien, ahora vamos a añadir la sal Echamos un buen puñado de sal Nosotros les hemos añadido lo que estáis viendo y se nos quedó todavía un poco soso Así que puedes añadir bastante sal Bien, ahora vamos a echar un buen chorrón de aceite de oliva Y las bolsas traen una especie de cierre Ya vienen con el paquete Ahora lo cerramos Dejamos un poco de aire Porque después en el microondas se hinchará Pero no os preocupéis que en ningún momento va a llegar a explotar Lo cerramos bien Lo meleamos bien Que se mezcle el aceite, la sal con las patatas Todo junto Y lo vamos a llevar al microondas Con una potencia de 700 vatios Una duración de 20 minutos Y acordado de que cada 5 minutos La sacáis Y la mováis un poco y le dais la vuelta Bien, como vamos a hacer ahora nosotros La hemos sacado Con cuidado de que quema La meneamos un poquito Y la dejamos en el lado contrario Para que se vaya haciendo por todos sitios Bien, hemos pasado alrededor de 20 minutos Las probáis Y si está en su punto Ya tenéis lista vuestras patatas a lo pobre Si te gustan estas recetas Dadle a me gusta Y estamos encantados de que nos sigas En este primer vídeo De cocinar en microondas